El Barça, la Sabé y el Peñas Huesca de Joaquín Acosta, el catalán, que se hace con un equipo y es su quinta temporada ya en el cuadro aragones. El Barça de Alfred Jules Béquet intentará cortar esta racha de derrotas. Tres derrotas consecutivas, tres derrotas que se suman ya a la mala dinámica de los últimos partidos con una sola victoria en los últimos ocho partidos. Hoy toca, por lo tanto, intentaremos ver una victoria del conjunto Blaugrana. Ya tenemos el cinco por parte de los dos equipos con Jack Alacovic, Peno, Marc García, Valle y Lubos Barton. El salto inicial ante Huskic, jugador cedido por el Guipúzcoa Básquet, empieza el partido con Peñas Huesca con seis victorias consecutivas. Juega Marc García, el de Manresa para Jack Alacovic. Defensa individual por parte del conjunto aragonés, Valle buscando a Alacovic, saliendo del bloqueo Lubos Barton. Se juega el triple, no entra el rebote de Valle, dominador delante de Huskic. Un jugador con mucho potencial, el de Huskic, pero hemos visto como realmente Valle ha impuesto su fuerza, jugando Huskic precisamente para el norteamericano Chris Davies. Pequeñito pero rápido, se va de Marc García y saca la falta personal del escolta de Manresa. Vemos ahí la defensa de Marc García, un referente ofensivo del equipo de Blaurana. Salgando de fondo Luis Costa, un jugador que veremos el año que viene en Manresa. Costa, salido del plantel Blaurana, subiéndola al lanzamiento exterior de Bordigón. No entra el rebote de Alacovic, saliendo rápido, conjunto Blaurana. Barton para Alacovic, los dos veteranos jugando y dando calma al equipo. Valle bloqueo directo, saliendo para su turda. Dedovic, movimiento, buen movimiento de Dedovic, no anota el rebote desde Daniel Bordigón. Peñas Huesca que está en dinámica positiva en las últimas jornadas con seis victorias. Se mantiene en zona de playoff. Veremos si es capaz de mantener esta posición. Un Huesca que está ahora con diez victorias y siete derrotas. Anota la primera canasta del partido por parte del Huesca, el triple de Luis Costa. Jogando Alacovic, un buen examen para Jaka Alacovic. Delante de Luis Costa, un jugador que tiene un preacuerdo con el Manresa para jugar el año que viene en la Liga Endesa. La falta personal de Huesca. Vemos un jugador que firmó por cuatro temporadas con el conjunto de Guipúzcoa. No se adaptó. Y buscando minutos ha sido cedido. Un equipo, el de Huesca, con muchos jugadores cedidos. Lo veremos y lo iremos comentando. Marc García, punteado. No anota rebotes de Huesca. Haciendo funciones de base. Moviendo a Joan Pardina, exjugador del Barça. Conocidísimo. Kucic se la juega de tres. Flotando en Valle. Error defensivo del jugador Blagorana. Le ha dejado demasiado espacio para un jugador que a pesar de su altura es capaz de hacer lo que hemos visto. Un triple que pone por delante al conjunto de Joaquín Costa. Lakovic. En la esquina de Dovich. Buena posición de tiro. No anota rebote de Huesca de Lugos Barton. De la juega de tres. No anota. Muy precipitado. Otro rebote. Segunda opción ofensiva del conjunto Blagorana. Lakovic. Tanto Barton en el poste bajo. Tenemos aquí la superioridad excelente. El checo sacando rendimiento del cambio defensivo que había habido con Luis Costa. Se había quedado un parejado en el poste bajo. Ha aprovechado perfectamente el jugador checo. La canasta. 4-6 en el marcador. Cuando Pardina de la juega de dos no anota con su familia en la gradería. Recordemos que su hermano está entrenando en las categorías inferiores del Barça. Su padre fue entrenador. Anota Lugos Barton. El triple que pone por delante el conjunto de Alfred Jules. 7-6 en el marcador. Parcial de 5-0. Cuando Chris Gavis. Luis Costa. Gavis que podría ser perfectamente un 2. Zona 2-3 del conjunto Blagorana. Interior para el lanzamiento. El medio gancho de Daniel Bordigón. Sacando reto de esta defensa zonal que ha ordenado a Fred Jules de Lakovic. Moviendo para Barton. Barton le devuelve a Lakovic. Bloqueo directo de Mbaye. El pick and roll pero moviéndola para Dredovic. Mbaye se juega el uno contra uno. Físico contra físico. Se la juega de dos. No anota. El rebote es para Chris Davis. Sale rápido conjunto de argonés. Davis. Para Luis Costa. Está solo Huskic. Pide el bloqueo directo. Costa se la juega de tres. No anota. El rebote de Lovos Barton. El checo que se hace fuerte bajo el aro. Moviéndolo para Lakovic. Cuatro minutos de momento con mucha intensidad. Mucha rapidez. Posesiones cortas. Lakovic. Moviéndolo para Mbaye. Pasos. Ha recibido en carrera. Antes de votar ha hecho la pasa. Y estos son pasos. Recordemos el conjunto del Peñas Huesca. Entrenando por Joaquín Costa. Uno de los jugadores que ha marcado también historia en el baloncesto blaurana. En los años 80-90. Fue un jugador determinante en la liga ACB. Juan Dolis Costa. Otra vez el bloqueo directo de Huskic. Costa que se da juega de dos. No anota. El rebote que se le escapa a Marc García. No ha podido controlar la Bordigón. Será balón para el conjunto blaurana. Vemos ahí a la izquierda las imágenes. A Joaquín Costa. Quinta temporada. Llegó a medio curso. Y desde entonces cuatro temporadas más enteras. Para ser un referente en este equipo. El del Peñas Huesca. Consolidado en la Leporo. De hecho este verano hubo problemas económicos. Cambiaron absolutamente toda la directiva. Y se mantiene de momento una nueva directiva. Liderando este proyecto de Huesca. Veremos si el año que viene puede estar en Leporo. Porque le van a retirar la subvención. Desde el gobierno aragonés. Lakovic. Dedovich. Uno contra uno. Buscando a Lakovic. Que encuentra espacio. El lanzamiento no anota. De momento un triple de cinco intentos para el conjunto blaurana. La penetración de Davis. Saca la falta personal. La ayuda de Lubus Barton. Será balón de banda para el conjunto aragonés. Veremos si la falta es para Lubus Barton o para Marc García. Se mantiene Marc García en pista. Entra Soler Menovic. Dando relevo a Lubus Barton cargado. Davis. No anota. Rebote de Soler Menovic. Para Lakovic. Corre rápido el conjunto. Dorana Marc García. Buscando la pasada interior para Mbaye. En uno contra uno frente a Huskic. Ahí molesta Dedovich. Ha ido a cortar. El rebote que coge el mismo jugador. Soler Menovic que le patina al balón. Se da posesión para el conjunto del Huesca. Cinco minutos y medio. Siete, ocho. De momento muchos errores. Por los dos equipos. Un equipo de Alfred Jubeck. Necesita cortar como sea esta dinámica de derrotas. Hoy parece ser un buen día. Para intentar sumar una victoria. El conjunto de Alfred Jubeck. Huskic. Cuatro metros no perdona. Un Barça que viene de perder en la pista de la Mix de Castelló. También perdió en casa frente al Burgos. Y contra el Palma Europa. Tres derrotas consecutivas. Pero antes también perdió contra Coruña, Mililla, Valencia y Eneida. Huskic otra vez ahora sí punteado por Bayern. Por Davis. Ni tan solo. No ha tocado la canasta. Buena defensa del Barça. Jugando Lákovich. Mar García. De momento cinco puntos. Lubos Barton máximo notador del partido. Junto con Mordigón. Mar García saliendo del bloqueo. Se la juega de tres. No anota. De momento no está acertado. Desde 6'75". Uno de seis. En el equipo de Alfred Jubeck. Veremos cuando entren. Cómo va a cambiar la dinámica. Jugando Lákovich. El lanzamiento muy forzado. Acaba perdiendo el balón. Se ha visto frenada la continuación. No ha podido dar la asistencia. Y pide tiempo muerto a Alfred Jubeck. No está contento de momento con el trabajo que está haciendo su equipo. Muchos errores. El Barça la sacó con dos de seis en tiro de dos. Uno de seis en triples. Ha tirado las mismas veces de dos que de tres. En el rebote de momento. Ocho rebotes ya. El conjunto. La urana por cinco del Huesca. Un equipo. El de Huesca. Que de momento está reservando a jugadores referentes. En el equipo. Como son sobre todo. Los dos jugadores cedidos por el laboral Kucha. Un equipo. El de Huesca. Que el año pasado ya tuvo a jugadores cedidos. Sobre todo estudiantes. Una de las sensaciones de esta temporada. En el equipo de estudiantes. Darío Brizuela. Que estuvo en Huesca. Junto con Edgar Bicedo. Otro de los jugadores. De referencia del equipo. Estudiantil. Estuvo también en Huesca el año pasado. Aquí vamos a Joaquín Costa. Tuvo en su equipo jugadores. Ex Barça. Como fue Josep Pérez del base. O el mismo Zigulín. Que saliendo del Barça. Se fueron a Huesca. Para intentar. Conseguir y estabilizarse. En la Liga Lep. El año pasado. También jugadores cedidos. Como Jorge Sanz. Salidos del Madrid. Y con participación en el Fuenlabrada. Este año iremos repasando. Los jugadores que irán participando en el partido. Ahí vemos a Luis Costa. Jugador formado aquí. En la cantera del Barça. Un jugador con mucho futuro. Y como decíamos. Con un preacuerdo con el Manresa. Para el año que viene. Veremos si se cumple o no. Pero está firmado. El huesca. Luis Davis. Luis Davis. Interior. Se anticipa muy bien. Soleimanovic. Hemos visto que Barton ha vuelto ya. Joran Valle. Se equivoca en la pasada larga. Pardina. El jugador de San Nicolau. Pero también formado aquí en el Barça. El rebote. Y la canasta. De Joan Pardina. Recordemos. Su padre. Uno de los entrenadores. Con más años en el club. Laurana. De formación. Su hermano en las categorías inferiores. Haciendo de entrenador. Jugador muy querido aquí. En la casa blaugrana. Margarcía. Se lleva el tapón de Huskic. Lakovic. Interior para Barton. Qué bien que lo ha leído. Excelente la asistencia para Xhaka Lakovic. De Xhaka Lakovic. Para Lovos. Barton. Que anota su séptimo punto. Es máximo a todos. Ya del partido. Cómo está trabajando Lakovic. Gran partido de momento del checo. Huskic. No anota. El rebote. Es para el Barça. Jugando Lakovic. 9-12. Se acerca en el marcador. Solamenovic. En el poste bajo. Buscando. Mazaira para Margarcía. Que rompe. Qué fácil. No ha culminado el rebote de Solamenovic. Haciéndose fuerte. Bajo el aro. Primera canasta. Del jugador del Barça. 11-12. Se acerca. Últimos dos minutos. Se prepara un doble cambio. Por parte del conjunto de Huesca. La fuente. Y también. Sede Kersilkis. Un jugador. En edad junior. Segundo año de junior. Anota Huskic. No está jugando con un 5 puro. Ahora. Alfred Jules. Y esto ha facilitado que Huskic. Haya sacado rendimiento. Lakovic. Lo que a continuación. Excelente. Kersilkis. 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 Intimidado por Huskic. Pero acaba anotando. Bueno. El bote para ganar espacio. Evitar de esta forma. La canasta. Se preparan cuatro cambios. A la vez. Para el conjunto de Huesca. Costa. Huskic. Otra vez solo. Se la juega de tres. Bien punteado. No anota. Rebote de Lugos Barton. Un Lugos Barton que ya lleva tres rebotes en el partido de hoy. Barton. Moviéndolo para Mazaira. Mazaira para Lakovic. La solo. Píntala. Para Barton. Barton se la juega de tres. Anota. Anota. Canastón de Lugos Barton que se vaya hasta los 10 puntos. Excelente. Lugos Barton en el partido de hoy. 10 de los 13 puntos de su equipo para el checo. Juan Lopardina. Perdón. Podigón. Para Davis. Luis Costa. Se mantiene la defensa. Zonal 2-3. Error defensivo de Lugos Barton. No ha controlado la espalda. Y Podigón cortando por el medio de la zona. Recibido. Séptimo punto del jugador del Huesca. Empate 16. Último 10 segundos de su última posición. Lakovic. No están buenos de faltas. El Huesca lo hace muy bien. Luis Costa. Consciente. De la situación del bonus. Vemos ahí como se desentiende totalmente. Lo coge para que quede clara la falta personal. Será balón de banda para el Barça. 5 segundos. Lleva tres faltas personales. Huesca. Le queda una más para hacer. Barton. Zulemanovic. Interior. Excelente el movimiento. Han salido la defensa de Huesca. Los dos jugadores pendientes de Lakovic. Pensaban que la jugada iba para el esloveno. No ha sido así. Se han equivocado dos jugadores para Lakovic. Barton se ha quedado absolutamente solo bajo la canasta. Y anota para cerrar este primer cuarto. 18 a 16. Y atención porque Lugos Barton ya lleva 12 puntos en el partido de hoy. Espectacular el partido que está haciendo el Checo. Imparable de momento para el conjunto de Joaquín Costa. Aquí vemos algunas de las jugadas de este primer cuarto. Y cómo se entiende entre Lakovic y Barton. Como decíamos, siete derrotas en los últimos ocho partidos del conjunto de Barça-Lasa. El Huesca que intenta aprovechar la dinámica positiva. Seis victorias consecutivas. Es su récord esta temporada en la Leporo. Un Barça que empezó muy fuerte. Que ahora ha salido de las posiciones de play-off. Pero si es capaz de ganar hoy. Se va a colocar en la novena posición que te da la última plaza del play-off. Recordemos que en la Leporo. El primer clasificado sube directamente en la Liga ACB. Y del segundo a lo noveno. Juega en play-off con una plaza en juego. Para subir a la máxima categoría del baloncesto español. Ahí vemos el error. Ha salido Pardina y Luis Costa. Los dos exparsa. Que se han equivocado. Joaquín Costa hablando con sus jugadores. Cuatro cambios en el equipo. Sale de pase Cristian Díaz. Jugador formado en las categorías inferiores de Gran Canaria. La Fuente con el dorsal 7. El único jugador de Huesca. Maldunas. Jugador lituano formado en la Universidad de Dartmouth. Ahí vemos cómo se pone en juego el segundo cuarto. También ha entrado Peno por parte del Barça. Y... Veremos si se mantiene la intensidad defensiva también Mosh. Díaz. 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 Díaz que se va por el lado débil de la juega de tres. Mal lanzamiento de Cristian Díaz precipitado. Buena defensa blaurana Peno. Viendo el relevo de Latovic. Y ahí vemos a Xavi Mosh. Haciendo de uno. Lovos Barton se mantiene. Algunos jugadores que más minutos juegan al époro. Excelente Lovos Barton. Como ha podido fallar este San Peno. Se ha confiado. Lo más difícil seguramente era fallar. Se ha confiado. Soler Manovic que roba el balón. Es un tres contra dos. Peno. Peno. Puebla directa. Peno se frena. Juega largo. Conjunto blaurana Peno solo en el triple. La mueve para el movimiento de Mazaira. Buena asistencia por Soler Manovic. Ha jugado muy bien en conjunto blaurana. Ahora con más calma. Con más criterio. Y interior. Otro error. Doble error. No solo en el lancemento de Marcos Portalez. Y él mismo ha fallado. Piero Rabot. Un jugador formado en las categorías interiores del CAI Zaragoza. Bando Mosh. Drey Manovic. Cuando Lovos Barton. Tiene enganchado a Sede Kersikis. Un jugador en edad junior. Aún. Soler Manovic se la juega de tres. Canastón de Soler Manovic. Cómo está trabajando el jugador blaurana. Está haciendo un partidazo de momento. Cuando Lovosca. Díaz. En la esquina. La fuente. La fuente. Intenta sacar la falta de personal problemas en el ataque. Cristian Díaz se la juega de tres. No nota. La fuente de Soler Manovic. Moviendola para Peno. Peno sale rápido. Peno le hace los dos contra uno. Ha tocado con el pie. Maldunas. Maldunas. Una universidad. La de Dartmouth. Donde proviene este jugador. Maldunas. El lituano. Donde si por alguna cosa destaca sobre todo por el alto nivel académico. Para estudiar ahí. Barton. Poste bajo delante de Díaz. Ahí le puede sacar rendimiento. Vuelve a pedir el balón. Corta por la zona Peno. Excelente. Serán dos tiros libres. Falta de personal. De uno de los jugadores cedidos por el Tau. Tiene dos. Tiene dos en Huesca. Estamos hablando de Tabas. Sele Kertzis. Este que hemos visto que hace la falta de personal. Dorsal 13. También tiene otro. Que de momento no ha participado en el partido de hoy. Y que ha hecho 7 puntos Daniel Bordigón. Un brasileño con pasaporte italiano. Es por eso que en las graderías de la ciudad deportiva de San Juan de Espí. Vemos a Borja Comenje. Ex jugador. Ex entrenador del Barça B. Que ahora está haciendo scouting en Vitoria. Y ha venido aprovechando que esta mañana ha jugado el laboral cucha en Badalona. En la liga Andesa. Ha aprovechado la tarde para venir a ver a estos jugadores que tienen cedidos. El triple que se juega La Fuente no anota rebote. Es para Huesca. En última instancia Peno lo reconoce. El serbio. 25-18. Abre. Bueno, con el marcador. De 7 se va el conjunto de la Fletcher. Pero además para sacar de banda Díaz. Bien ha defendido. Con punto de la gran amor. Peno. A Bolton Valle. La pista. Peno forzando demasiado. Y la falta nacional en ataque es clara. Contesta Peno. Peno forzando con uno de los árbitros. Los árbitros de Boy. Jordi Domingo. Catalán. Y Juan Manuel Bruñuela. El colegio vasco. Otro tiempo muerto de Joaquín Costa. Porque el equipo no está jugando a buen nivel. Ahí lo vemos. Escuchemos. Más claro imposible. Más claro imposible. Transiciones rápidas. Parecían ser adontados. Y esto es una mierda. Dice Joaquín Costa. Creo que más claro imposible. Lo que está diciendo el técnico de Badalona. Recordemos que estuvo muchos años también de ayudante con Aito García Résen. El Barça. De hecho. En los partidos que dirigió Aito oficialmente. Hay unos cuantos. Desde una temporada donde el ACB obligaba a que el entrenador fuese a la rueda de prensa. Aito no quiso ir. Y fue entonces cuando se cambiaron los papeles. Pusieron a Kim Costa como primer entrenador del Barça. Estamos hablando del equipo ACB. Para evitar de esta forma a Aito tener que ir a las ruedas de prensa. Esto hace que ahora que la llegada de la retirada de Aito se acerque. Estos partidos no le contabilicen técnicamente como entrenador del Barça. Esas cosas de Aito. Del lanzamiento. Portales. Ahí lo vemos. Jugador joven también. Huesca se ha caracterizado en los últimos años con el de Aito Costa. El entrenador. El equipo formador. Muchos jóvenes que buscan hacer el salto de junior a la liga ACB. Este paso previo. Creen que en Huesca es un buen sitio. Sin presión. Y además con un buen entrenador. Un buen entrenador para darles carácter. Sobre todo coger experiencia en esta categoría. La falta de Cristian Díaz. Lleva un poco revolucionado el base canario. No sé cuántos tatuajes en un brazo. Seguimos. Buscando otra vez a Peno. Subiendo toda la pista. De hecho Kim Costa cuando jugaba en el Coto. La Barça se caracteriza con su gran defensa sobre todo. Esto lo está intentando transmitir a su equipo. Peno. Peno. A Zaira. La penetración. Coge espacio. Lanzamiento. No nota. Rebotes para Huesca. 25-19. Reca el conjunto de Huesca. Movimiento. No nota. Bien guiado por Lúdus Barton. La pata personal es clara de Maldunas. Gabrielus Maldunas. Lituano salido de la universidad. Un rookie. Lo que se conoce como rookie. Bajito por ser un 5. Pero con buena... Buen conocimiento del juego. Evidentemente como Juan Lituano. Esto lo llevan en la sangre. Sabemos con problemas del Barça para sacar de fondo. Luego es Barton haciendo funciones de base. Barton. Tanto a Peno. Eseis minutos de este primer tiempo. Barton. Barton. Intebio para Valle. Puede sacar partida ahí físicamente. No, se la juega de 3. No anota. de rebote, dispara un poquito de huesca corre, el conjunto aragonés mira la canasta el movimiento a punto a hacer paso muchos problemas con la defensa el triple de Kersens, que no nota el conjunto aragonés estos problemas en ataque está teniendo el conjunto aragonés pero otra vez falta en ataque la FED Zulbe que le recrimina a Estefan Peno estas acciones, segunda consecutiva segunda falta personal en ataque para un Peno que se tiene que centrar innecesario, veremos aquí la acción es clarísima y Zulbe que levanta los brazos recriminando esta acción Peno está en formación pero estas cosas no se pueden repetir y menos en un minuto Díaz, a punto de hacer paso de salida recupera el balón huesca pasos clarísimos en edad junior aún este jugador con mucho futuro por delante cedido por el laboral Kucha tiene hasta dos jugadores este y el brasileño Daniel Bordinón veremos su evolución esta temporada en Huesca vamos a Xavi Mons ahora de base y Barton Barton, Lakovic ha entrado ya por Peno Xavi Mons la penetración muy forzada rectificada en el aire el rebote para Huesca punto ataque error defensivo del conjunto de la urana se acerca en el marcador con la canasta la transición ha sido muy buena el balance defensivo inexistente 25-21 4 minutos 40 segundos para terminar este primer tiempo Salmanovic el movimiento no anota a Cristian Díaz Díaz vuelven los cambios entra Guillem Colom otro jugador cedido en este caso del Moraván Andorra Guillem Colom su hermano es el que está triunfando en Uscazán Quino Colom Guillem Colom que firmó tres temporadas con Andorra no tenía minutos cedido en Huesca para intentar dar un salto más recordemos que Moraván Andorra tiene un equipo vinculado pero está en Liga Eva esto quiere decir que el led puede aprovechar mucho más recuperar ahora en el conjunto con el 25-21 a ver minutos y medio el Barça dominando pero con muchos problemas en los últimos minutos por los dos equipos la gris le da hasta en el 2-3-1 intensidad por parte del Peña en Uscaz y alguna cosa tiene el equipo de Joaquín Costa sobre todo esto el sello de intensidad Maldunas que le pide perdón a Lákovich se han lanzado los dos en el suelo como si fuesen dos leones luchando por el balón no para de hablar Marto Lákovich las líneas defensivas aragonesas muy arriba Lákovich lo que le dijo en Valle Lákovich hasta la cocina para Sulemanovic la continuación de Sulemanovic se cuelga del aro 27-21 desguinando conjunto a Fred Julesberg echó a Fred Julesberg como anécdota hizo debutar a Kim Costa como jugador en el Juventus no debutar en la Liga CB pero sí en el Juventus aprovechando una lesión que tenía Julesberg que es un genio cogió a Joaquín Costa para jugar temporalmente en el Juventud ahí vemos como da instrucciones serán dos tiros libres para Sede Kersis este es el jugador que estamos diciendo se va a hablar del muy buen hermano mucho futuro Junior de segundo año jugando ya Leporo Vitoria ya sabemos que no son muy formadores pero con el fichaje de Borjo Comenje parece que esto la tendencia de la fuerza que lejeta del presidente es cambiarlo claro con mi pie se ven nuevos 14 segundos no había bajado aún por lo tanto se mantienen los 17 segundos de posesión presentado al lado de Margarcia Margarcia en el partido en el partido de hoy en el momento son dos primeros grupos del partido esto es una buena noticia teniendo en cuenta que el Barça está dominando a pesar de que su gran referente ofensivo no está dominando Margarcia con la fuerza con la fuerza con la fuerza un amago primero pero ya ha cogido la idea Maldunas Busqui que otra vez se la juega 3 una nota una nota con la fuerza de 2-2 de esta mano hasta 3 triples Valle Margarcia desde prácticamente su casa nota 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 triplazo de Margarcia parece que se destapa era una buena noticia lo decíamos del Barça B dominaba en el marcador a pesar de que su estrella no llevaba ningún punto ha metido 5 en tan solo un minuto Margarcia que la clava desde prácticamente 8 metros espectacular coge máxima ventaja el conjunto de Apres se va de 9 32-23 Díaz no anota el rebote otro ofensivo del Huesca anota Maldunas error defensivo del Barça que con Barton Valle y Suleymanovic tendría que estar prohibido perder un rebote defensivo Lákovich buscando lanzamiento exteriores y la juega detrás no anota el rebote de Lluv de Díaz Pulo vale rápido el Huesca subiendo el balón la penetración antideportiva antideportiva de Suleymanovic dice que la ha crecido el árbitro del País Vasco Juan Manuel Uruguena vemos que sí que deja ir el brazo se desentiende totalmente el balón mazazo en el brazo la repetición hemos visto la falta antideportiva se dan dos tiros libres para Suleykershins y balón de banda 32-25 estas acciones de jugador joven controlar el temperamento anota el primero también el segundo dominando de momento con mucha comodidad el Barça con una buena defensa que está impidiendo sobre todo que el Huesca pueda anotar solo 27 puntos en prácticamente 19 minutos ahora Luis Costa Suski otra vez recibiendo debajo pero se ha movido bien no puede recibir un jugador de 2-12 bajo el aro con tanta facilidad aquí tiene que trabajar mucho más en Valle la fecha previa a recibir no puede permitir que se coja la posición Suleymanovic que está teniendo un poco de bajón en este tramo final perdiendo balones le ha picado ahí el club dando instrucciones desde el bandón Valle Lakovic con un bloqueo de Suleymanovic excelente media canasta de Suleymanovic se lo damos a Suleymanovic pero bloqueo directo que ha dejado absolutamente solo al esloveno Costa y ha clavado Lakovic moviendo muy bien el balón para el triple exterior no toca canasta el lanzamiento de Sedeke Chisis el lituano que no ha estado acertado Valle Suleymanovic le vuelve a patinar el balón vuelve a recoger la posición hace el movimiento brillante jugador decisivo Suleymanovic en el poste bajo donde está dominando con mucha autoridad 3-6 2-9 última posesión Luis Costa protesta la falta de personal posible falta de personal otro error no forzado del Vuesca quedan 5 segundos veremos que hace en esta Suleymanovic hasta la cocina no anota finaliza primero en el tiempo en la situación esportiva Sancho Andespi con victoria parcial del Barça B 36-29 volvemos ¡Gracias! 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 Cada lunes en Barça TV os contamos que ha pasado a lo largo del fin de semana en La Jornada El resumen del partido de nuestro primer equipo las mejores declaraciones todos los resultados los detalles tácticos que nos dejan nuestros futbolistas y mucho más Cada lunes en la tele del Barça os hablamos de La Jornada y también del Barça femenino y también del Barça ¡Suscríbete al canal! 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 Barcelona. En Fútbol Sala triunfo por tres goles a siete de los hombres de Marc Carmona en la pista del Jaén, paraíso interior, en hockey patines, un triunfo también muy importante de los jugadores de Ricard Muñoz en la Liga Europea. Por cuatro goles a seis en Breganse. En baloncesto en la Liga Andesa a las ocho y media empezará el Herbalife Gran Canaria, Barça-Lasa y el partido de la Dekoro que os estamos ofreciendo un director. Ahora están en el descanso el Barça-Bey y el Peñas-Huesca. Ganan los azulgrana por 36 a 29. Después de viajar a Tenerife, a Moscú, ahora toca volver a las Canarias para enfrentarse a un Herbalife Gran Canaria siempre complicado, en plazas de Copa del Rey y con una compenetración entre todos los jugadores que lo hacen ser un rival muy difícil. Sabíamos que la agenda sería muy difícil. Hemos jugado contra el CSK y hemos sufrido una derrota dura. Pero bueno, tenemos que centrarnos en el trabajo. Tenemos un partido muy importante. Tenemos que ir allí y estar preparados para jugar duro. La última vez que el Barça-Lasa jugó en el Gran Canaria Arena fue en la Copa del Rey de la temporada pasada, que acabó con derrota en la final, a pesar del partidazo histórico de Antetomich. Contra el Herbalife hay el presidente de este mismo curso en la semifinal de la Supercopa, un partido que los Blaugranas dominaron. Sin duda, el año pasado perdimos allí. El partido de Supercopa que jugamos en octubre no se pareció en nada. Ellos no estaban del todo bien. Tienen mucha calidad, de todos modos. Es una pista muy difícil. Es un equipo muy difícil, con un técnico muy experimentado, muy bueno. Será un partido duro. Pero si hacemos nuestro baloncesto lo mejor posible, lo sacaremos adelante. La penúltima jornada antes de acabar la primera vuelta de la Liga Endesa, la decimosexta, la cierran el Barça-Lasa y el Herbalife en Canaria a las ocho y media, hora peninsular. Os dejamos con la segunda parte del Barça-B de baloncesto, partido que está en punto de empezar la segunda parte ya. Volveremos con la previa del Athletic Club de Bilba, Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Hasta luego. Y volvemos a la Ciudad Deportiva de San Juan de Espí con esta victoria parcial del conjunto del Barça-Lasa-B. 36-29. Gran defensa del conjunto de Alfred Joulebe en esta primera mitad donde ha dominado al conjunto aragonés. Recordemos que el Barça lleva siete derrotas en los últimos ocho partidos. Todo lo contrario que el Huesca, que ha ganado los últimos seis partidos y está en racha. Jugando ya Davis. El movimiento para Lluís Costa, interior para Huskiewicz. Un jugador intimidador. El rebote este Mosh jugando el Barça con Lakovic de uno, Mosh de dos. En el perímetro, Marc García. Y en el juego interior, Barton Inballe. Jugando precisamente Inballe, buscando a Lakovic. Bloqueo directo. Marc García. Pinta el triple, no la lanza. Valle. Movimiento. Lanza de dos. Anotan en el último segundo. Máxima diferencia. 38-29 de esta segunda parte. Odinon, jugador brasileño con pasaporte italiano. Recordemos, pedido por el laboral Kucha, Davis. Bien tapado. Luis Costa y el bloqueo directo de Huskiewicz. Y aquí un cambio defensivo. Tiene que aprovecharlo Davis en la juega de tres. En el último segundo, la defensa del conjunto. Blaurana, que no ha tenido su recompensa. Balón perdido. Bueno, el Huesca no me ha podido controlar. Ahí vemos a Joaquín Costa, el entrenador. Diciendo que no con la cabeza. Mosh. Sacará de fondo Marc García. 38-32. El Barça que, de ganar el partido de hoy, se mete otra vez en posiciones de playoff. Mosh. Marc García. Pisando la línea de tres. No anota rebote de Valle. Ha tocado en última instancia Huskiewicz. Será balón para el conjunto de Blaurana. Lubos Barton pidiendo más intensidad. Lubos Barton que, en la primera mitad, ha sido el jugador más destacado del conjunto de Afet Jube. Juan de Barton. Marc García. Por el tablero. La calidad, el talento de este jugador de Marresa. Que el año que viene seguro que tendrá ofertas de la Liga ACB. Protestando Joaquín Costa. Con uno de sus hombres, el que defendía a Marc García por su falta de intensidad. Ha sido muy fácil sacando de banda. Ha recibido un bote para adentro. Juan de Luis Costa. Davis jugando con dos pequeños. Ahora Joaquín Costa. Huskiewicz otra vez abierto en el triple. Se han jugado tres triples en la primera mitad. Davis. La falta personal de Xavi Mosh. Protesta el canterano Blaurana. Y ahí vemos cómo se va con los brazos. Dicen los árbitros que estaba teniendo contacto. Huskiewicz. La falta personal que ha forzado ahora Lakovic. Ha cortado por el medio de la zona Daniel Bordingón. Se ha llevado por delante a Jack Lakovic. Ha sacado la falta de experiencia. El veterano base esloveno del Barça. Para el partido. Se ha caído Lakovic. Para evitar algún daño mayor. 40-32. Ganando el Barça B. Xavi Mosh. Ahora Lakovic haciendo funciones de escolta. Marc García. Se la juega de tres. No se lo piensa el jugador Blaurana. Sale rápido Davis. Davis. Huskiewicz que cada vez está preparado para recibir en el triple. Está solo el lanzamiento exterior y el triple. De Daniel Bordingón. Este jugador con mucho futuro. Segundo año ya de senior. Veremos. De momento está aprovechando la oportunidad que le está dando Huesca. Lakovic al valle. El tapón de Pardina. Recordemos. Con pasado Blaurana. No solo él. Sino sobre todo su padre. Lo comentábamos en la primera parte. Fue entrenador de básquet de formación muchos años. Lakovic. Mara García. La falta de personal. Otra. Contactos. Constantes. Joaquim Costa. Presionando los árbitros. Quejándose. Pero la falta es clarísima. Sacará de banda Seymour. Buscando a Lovus Barton en el poste bajo. Barton. Abriendo para Lakovic. Barton se abre en el triple. Se la juega de tres. No anota. El rebote para Huskic. Joaquim Costa. Jugador cedido por el guipúzco a básquet. Jugando Luis Costa. Costa que hoy de momento no está teniendo mucho protagonismo ofensivo. La falta de personal de Lakovic que protesta a los árbitros. Mucho más rápido Luis Costa en el partido. Vemos ahí cómo intenta la penetración. Llega un poco tarde. Jack Lakovic. La falta de personal. Balón de banda para Luis Costa precisamente. Buscando Davis. Se alternan ahora a la dirección del equipo. Costa. Interior para Huskic. Bien tocado por Lovus Barton. Intortante. Y pierde Barón Lakovic. Atención. Es un cuatro contra uno. Vardina para Huskic. Pasos. Pasos. Pasos claros. No se puede dar el balón a un jugador de 2-12 en carrera. Una de las máximas. Ha desaprovechado el conjunto de Joaquim Costa. Una oportunidad muy buena para acercarse en el marcador. Juegos. Valle. Mal García que recupera el balón. Se la juega desde prácticamente 9 metros. Canastón de Mal García. Increíble. Qué talento. Qué calidad. Mira cómo se permite el lujo el Peñas Huesca de dejarle tanto espacio. Triplazo increíble de Mal García que ha vuelto a demostrar su calidad. Se va el Barça. 43-35. Falla el triple. El conjunto del Peñas Huesca. Valle que coge rebote. Está haciendo el amo. Y ahora se para el partido porque en Valle ha recibido un golpe. Se queda en el suelo. Parece que es en el gemelo. De momento no entran los servicios médicos del conjunto Blaurana. De Serasi tendría que ser sustituido. De hecho, Serasi. Y en Valle que parece que ha recibido un golpe. No parece grave. Se sienta en el banquillo. Y Alfred Jules también tranquilo. Balón para el conjunto Blaurana. Parece que el Barça empieza ya a encarrerar este partido. 43-35. Ha entrado solo la Emanovic. Que hemos visto minutos de mucha calidad de este jugador en este primer tiempo. Cuando Mal García buscando a Lakovic. Quien recibe es Barton. La apelación de Barton. No anota. El rebote es de Kuzkic. Para Luis Costa. Imprime velocidad. Kuzkic. Costa está solo en el triple. Defensa floja. Se le escapa rebote Kuzkic. Anota con la zurda que no es su mano buena. Acaba anotando el serbio. Tiene que estar más intenso. Con más regularidad en el juego. Conjunto de Alfred Jules de Solamianovic. A punto de perder el balón para Mal García. Mal García deja atrás a su defensor. La vuelve a clavar. Anota Mal García. Canastón. Otra vez de Mal García desde el triple. Que está ahora en máxima confianza. Se han pasado los primeros 15 minutos sin anotar ni un solo punto. Está haciendo una exhibición. Otro triple. La diferencia se amplía a nueve. Corta el balón. Solamianovic la recupera Davis. Pardina se la juega de tres. No anota. El rebote otro del Peñas Huesca. No anota. El rebote a Solamianovic. Tranquilidad. Lakovic le pica a su compañero. Felicidándole por el trabajo. Juega Mosh. Solamianovic. Mal García con mucha dificultad. Ahora Davis para defenderle. Lakovic. Finta el triple. Pero lo lanza. El bloqueo directo de Solamianovic. Lo que hay en continuación. Solamianovic se hace hueco. Lanzas. Canastón. Canasta de Solamianovic. Aguantó perfectamente la posición. Le ha caído el jugador. Aquí lo vemos Huskic. Encima. Y la canasta. El dos más uno. Ahí vemos como Pardina y Solamianovic con más fuerza. El jugador Blaugrana. Que le da dos puntos a su equipo. Aparte del tiro libre adicional. 4-8-3-7. Se va de once. Más cambios. Entra Ramón Vila. Dando descanso a un Lubus Barton que prácticamente lo había jugado todo. Solo un minutito de descanso en la primera parte. Solamianovic. No anota rebote. El Huesca. Jugando. Sergio Lafuente. La falta personal de Solamianovic se iba por velocidad. La falta personal de Solamianovic la reconoce el jugador Blaugrana. Más cambios. Se va Huskic al banco. Descanso. Vuelve Gravella Luz Maldunas. Este jugador, este rookie. Llegado a pesar de ser lituano de la Universidad Darmouf. Dos metros seis. Justito para hacer un cinco en la liga CB. Pero con buenos movimientos. Buena la jugada. Ahí vemos su forma de entender el baloncesto. Ha leído perfectamente el corte por la zona. La asistencia y la canasta. Costa tiene que seguir, persistir el conjunto de Alfred Jules. No se puede relajar. Cuando Lakovic. Lakovic finta. Pasa interior. Vilaque no anota. El rectificado al aire para evitar el tapón. Juega Luis Costa. Deis minutos y medio para terminar este tercer cuarto. Costa. Interior. El movimiento. Y la canasta otra vez. De Gravella Luz Maldunas. Lo estábamos avisando de la calidad técnica de este jugador. A pesar de su altura. Dos metros seis. Pero moviéndose muy bien. Lo hemos visto con estos cuatro puntos seguidos. Con dos canastas totalmente diferentes. Lakovic perdiendo otra vez el balón. Pero hemos ido a Fred Jules. Pide tiempo muerto. Es un cuatro contra dos. Luis Costa. Lanza. Forzado por la intimidación de Peno. La ha tocado Stefan Peno. El serbio. Buena acción defensiva. Será balón de fondo para el conjunto de Peñas Huesca. No pide tiempo. Stefan Peno. Peno para Mar García. Mar García se la juega de tres. Triple, 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 triple. Y ya van tres. Espectacular Mar García. Cómo está jugando esta segunda parte. Para enmarcar excelente. El escolta de Manresa. Está demostrando su talento ofensivo. El quinto máximo anotador. Está Leporro que está demostrando su calidad. Pardina otra vez desde la misma posición. Aquí no perdona. Y Yulbe que levanta los brazos. Se enfada con Stefan Peno que no ha llegado a puntear el triple. Había fallado en la acción anterior. Pardina, a pesar de estar solo, no ha perdonado. Y esta acción recorta diferencias. 5-1, 4-4. Tiene que continuar Peno. Buscando a Mar García que recibe delante de la fuente. El movimiento lo dejará clavado. Mar García se la juega de tres. No anota. Ha forzado un poco. Lo sabía todo el mundo que iba a jugar así. 3-1. 3-1. Y canasta otra vez de Pardina. Reacciona el Peñas Huesca. Pide tiempo muerto. Obligadísimo a Fred Yulbe porque el Barça no solo no está jugando con orden. En ataque está jugando el Mar García Sistema. Sino que defensivamente está haciendo aguas. Ahí vemos a Fred Yulbe hablando con sus jugadores. Ahí vemos un bye. El movimiento y el lanzamiento delante de Huskic. Algunas de las mejores jugadas de este tercer cuarto. Davies en el último segundo de posesión. Y el show de Mar García con 11 puntos ya en este segundo tiempo. Tres triples y una canasta de dos. Luis Costa, un jugador que realmente el año que viene veremos si estará Manresa. Luis Costa con mucho futuro por delante. Y un Barça que necesita sobre todo ser más sólido, tener más regularidad. A pesar de que siendo un equipo tan joven, con jugadores prácticamente salidos del junior. Es lógico que haya poca continuidad. Que haya muchos errores no forzados. Y por eso están aquí Lakovic y Barton para dar un poco de maestría. Martina, ex jugador del Barça. Salido de la cantera. Vuelve el Hugo Sbarton. Aquí lo vemos. Por parte del conjunto del Huesca. Luis Costa cogiendo de los hombros a la fuente. Que aún se lamenta de la acción que ha fallado anteriormente. Jugando a Peno. Intensidad defensiva de Peña el Huesca. Ramón Vidal buscando a Mosh. No lo encuentra. Voliendo va a Barton. Abierto. Peno. Quedan solo cuatro segundos de posesión. Sulaymanovic se la juega bien punteada por Fuskic. No ha sido la mejor opción. Porque delante suyo tenía un jugador de los 12. Le ha punteado el tiro. Jugando Lluís Costa a punto de hacer pasos. La netreción del lituano. La fuente. Pardina se la juega de tres. No anota el rebote de Mosh. No. Le roba el balón Maldunas. Pardina otra vez. Saca la falta personal de Ramón Vidal. Determinante de aumento. Pardina en el partido de hoy. Su entrada a pista en el segundo tiempo. Está siendo importante para mantener a su equipo dentro del partido. Dos tiros libres para Pardina. Que está haciendo un muy buen partido. El primero dentro. 5-1-4-7. También anota segundos. Se acerca en el marcador. Justo cuando el Barça había cogido 11 puntos de diferencia. Parece que no quiere un partido fácil a sufrir. A sufrir se ha dicho. Soleimanovich poste abajo. Canastón Maldunas ahí no ha podido aguantar. Ha acabado anotando Soleimanovich. Y da un poco de aire al equipo. Luis Costa deja pasar los segundos. Vemos que quedan 10 de posesión. 10 para terminar este tercer cuarto. Luis Costa bloquea directo de Huskic. Se queda con Ramón Vila. Lo ataca para intentar sacar la falta. Bien intimidado. La falta personal. ¿De quién es? De Huskic. En todos casos la cuarta. Eso no le da tiros libres al Barça. Ha terminado este tercer cuarto. Yo diría que se da por terminado este tercer cuarto. La falta personal de Huskic. Pues sí. Se acaba el tercer cuarto. Con los cinco puntos de diferencia para el conjunto de Alfred Jules. Que continúa dominando a pesar de haber estado con una diferencia mayor. Xavier Pardina Molina. Entrenador del cadete B del Barça. Hermano de Pardina. De Joan Pardina que juega en el Peña Huesca. Y vemos a Joaquín Costa. Muy joven la plantilla del técnico de Badalona. No nos llega el sonido de las palabras de Joaquín Costa. Y su quinta temporada en Huesca. Consolidado ya como entrenador. Veremos si le llega la oportunidad de entrenar a algún equipo en la Liga ACB. En un futuro. De momento con buenos resultados en el Peña Huesca. Y Mar García como comentábamos. 15 puntos de media en la Liga Léporo. El final de TC4 que prácticamente estallan estos números. 13 puntos lleva ya el canterano. Joaquín Costa. Qué suerte que tienen algunos de los jugadores. Y aquí vemos a Orellana y Jaume Comas. Los entrenadores ayudantes de Alfred Jürger. Dando instrucciones. Y Jaume Comas hablando con los cinco jugadores que van a salir. Lakovic, Mosh. Barton de 3. Zulaymanovic de 4. Valle de 5. Por parte de el Huesca. Vuelve Cristian Díaz del base Canario. Junto con Sede Kersis. La Fuente. Y aún no estaban preparados los dos equipos para poner en juego el balón. Cuando Lakovic. 5-3-4-8. Partido defensivo. Valle. Zulaymanovic pidiendo intensidad. Joaquín Costa. Interior para Barton. Jugando en el poste bajo. Aquí sale Mosh. Abriendo Barton. Barton hace un movimiento. Corta por la zona. Lakovic. Zulaymanovic se la juega de 3. Canastón. Canastón de Zulaymanovic. Qué bien que lo ha hecho el blaugrana. Para anotar una canasta. Está siendo determinante en el partido de hoy Zulaymanovic. Con qué frialdad ha anotado. Se acababa la posesión. Y no le ha temblado nada el pulso. Pierde el balón. Pierde el balón. El Huesca. Tiene ahora salto. Y Piste en Díaz que no para de protestar. Se juega la técnica Joaquín Costa. Pero el balón es para el Barça. Amenaza el árbitro Domingo Vilalta. Jordi Domingo Vilalta. De técnica al banquillo del Peña Huesca. Buena defensa del Barça. ¿Cuándo Lakovic? Bloquea directo en Valle. Lakovic. Otra vez de bloqueo. Lakovic de la esquina. Zulaymanovic ganando la línea de fondo. Con un bote para Valle. Dos más uno. Canastón. Está ganando el partido. El conjunto lo agana bajo los aros. Y sobre todo en el tiro exterior. Valle vuelve a poner el Barça. Diez puntos arriba. Vemos aquí cómo se ha entendido entre los dos pivots. A pesar de que el pase era un poco dificultoso por la circulación que había de jugadores. Pero con la fuerza ha sacado la falta y ha acabado anotando. Valle no anota. Rebote. El Huesca jugando Cristian Díaz. Díaz. Botando. 14 segundos de progresión. Tiene que recibir el Huesca media pista. Muy buena defensa de Lugos Barton. Díaz. Quinta el tripla. Lugas. Se la juega de tres. No anota. El rebote. Es para el conjunto del Peñas Huesca. Dicen que ha sido falta personal de Xavi Mosch. Ocho minutos y medio para terminar el partido de momento. El partido está donde quería su técnico. El lanzamiento y la canasta de Maldunas. Lo estamos diciendo que el lituano tiene muy buenos movimientos. Buena faena de Maldunas. Cuando Lakovic, Zulaymanovic. Lo que ha visto en Valle. Se repite la misma acción. Solo Zulaymanovic se la juega de tres. No anota. Rebote de Valle. Muy bien luchado. Lakovic se la juega de tres. Canastón. Le han dejado medio metro. Lo ha aprovechado el esloveno para anotar un triple decisivo. Se va de once. Se va de once. El conjunto de Frens Julbe. Ahora es el momento de romper el partido. La fuente para Cristian Díaz. Se vuelve la zona 2-3 del conjunto Blaugrana. Ahí vemos a Julbe pidiendo brazos. Movimiento. Cristian Díaz que penetra para Husky. A punto de hacer pasos. El tapón de en Valle. Sale rápido contraataque. Buena asistencia de Lakovic. Y Mosh que saca la falta personal. Se dan dos tiros vives. Se juega la técnica Joaquín Costa. Se juega la técnica Joaquín Costa. Levanta los brazos la fuente. Y vuelven a avisar al banquillo del Peñas Huesca. ¿Cuántas veces van a avisar antes de la técnica? 61-50. Mosh. No anota. Segundo lanzamiento del canterano. La nota se va de 12 el Barça. La calidad individual que tiene el conjunto de Alfred Julbe. Está marcando diferencias. Suleimanovic. Y Margarcía en la segunda parte. Marcando diferencias. Pier del balón. Buena defensa. Aplaude a Alfred Julbe. La puerta atrás y de la fuente. Y Sergio Lafuente que se ha equivocado. Tiempo muerto de Joaquín Costa. El partido se le complica y mucho al Peñas Huesca. El Barça que está haciendo los deberes. Y está trabajando muy bien. La verdad es que físicamente está haciendo un trabajo defensivo muy grande. Y esto está dificultando que el Huesca esté con solo 50 puntos. Dando instrucciones Joaquín Costa. Ahí vemos la acción de... Zuleimanovic. Que se está creciendo. Veremos dónde está el año que viene. Porque es su último año en Leporo. Un jugador con futuro. Veremos si... Acaba como el año pasado en Italia. Donde fue cedido. O encuentra un hueco en la Liga CB. Está claro, Leporo. Está... Acabando su camino. Y este año está demostrando que está perfilando las cosas que más tenía que mejorar. Sobre todo su saber estar en la pista. Porque calidad tiene sobras. 6-2-5-0. Vuelve Mar García... A pista. Jugando el Barça con Lakovic-Mosch. Mar García, Zuleimanovic-Invalle. Presionando toda la pista. Lakovic. Delante suyo Cristian Díaz. Mar García. Valle. Líneas defensivas muy arriba. Prácticamente el Barça tiene que recibir a 8 metros como estamos viendo. Otra vez se repite la misma acción. Lakovic pone la mano a la fuente. Será balón de banda. Para el conjunto de... Alfred Jullbe. Veremos aquí una acción rápida. Porque quedan solo 8 segundos de posesión. Mar García, Zuleimanovic. Lakovic. Bloqueo directo. Se la juega de tres. Lakovic no anota. El rebote de Díaz. Rápido para Juskic. A punto de perder el balón. Anota Juskic. Mal balance defensivo del conjunto de Blaugrana. Que ve como se acerca otra vez el conjunto de Peñas Huesca. Mosh. Mosh. No anotamos la safata. Era una buena acción. Parecía que iba a darle la asistencia en Valle. Y Díaz. Que recibe la falta personal de Zuleimanovic. Seis minutos y medio que no se relaje el Barça B. Porque Peñas Huesca está con confianza. Recordemos, seis victorias consecutivas. En posición de playoff. Con mucho que ganar. En una temporada donde el objetivo era no bajar. Se la juega de tres. Juskic no anota. El rebote largo para Mbaye. Y ordena jugada a Lakovic. Que pone orden. Lakovic. Se la vuelve a jugar. No anota. Dos triples consecutivos. El rebote de Mbaye. Se la juega de dos. Se la anota. Que es solidez. Que está demostrando este jugador. Esta temporada. Determinante. Haciendo un paso más adelante. Se va de doce el conjunto Blaugrana. Buena defensa del Barça. Juskic con problemas. Ni tan solo para recibir. Maldunas. Seis segundos de posesión. Buena defensa. Cristian Díaz. Delante Zoraminovic. Quedan tres segundos. Díaz. Tapón. 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 Se agota la posesión. Excelente el trabajo defensivo del Barça B. Está haciendo que el Peñas Huesca no juegue a nada. Mantiene el momento Joaquín Costa. A este jugador. A Cristian Díaz. Que bajo mi punto de vista. Está haciendo una mala dirección de partido. Vuelve Luis Costa. Aquí vemos que no ha tardado ni un segundo. A cambiar su base. Su director. Porque se le va el partido al Peñas Huesca. Ataca al Barça para coger su máxima ventaja del partido. De momento son doce. Seis, cuatro, cinco, dos. Lákovich. Partón. Vuelve Lákovich. Partón. Una defensa individual. Parece prácticamente una zona de los tres. Y ahí del balón. Lákovich ha forzado demasiado. No baja a defender. Luis Costa. Un tres contra dos. Cristian Díaz se mantiene. Jugando con dos bases. Pensábamos que había cambiado. Le ha puesto a día de dos. Se la juega de tres. Anota. Sedekerskis. Este jugador cedido por el Laboral Kucha. No se puede relajar el Barça. Quedan aún cinco minutos. Xavi Mosch. Valle. Bartón. Recibe Marc García. Una aseguranza. Una seguridad. Penetra. Lanza. No anota. El rebote. Para Peñas Huesca. Técnica. Técnica. Amballe. Técnica. Amballe. Comentábamos antes su evolución esta temporada. Y un poco veníamos a decir esto. La falta técnica. Por protestar. Se va Lákovich. Al banco. Vuelve. Peno. Y ahí vemos Amballe que es quien ha recibido la falta técnica para protestar. Se da un tiro libre. Y balón para Peñas Huesca. 6-4-5-5. Luis Costa. Aquí anota. Y se pone a 8. Parecía. Decidido el partido cuando se ha ido el conjunto de Fred Jules de 12 puntos. Pero hay partido. Luis Costa. 4 minutos 40 segundos. Pegando. Costa. Desde 6 metros no anota. Espectacular. Espectacular lo que acaba de hacer este jugador. Aún en edad junior. El jugador cedido por el laboral cucha. Espectacular el rebote. Y el mate en el aire. Sin poner los pies en el suelo. Se pone a 6 el Peñas Huesca. 6-4-5-8. La hora de los veteranos. Ahí vemos a Barton sacando la falta personal de Daniel Bordingón. El otro jugador es brasileño. A 6 se ha puesto el Peñas Huesca. No le ha temblado a Lovos Barton en el momento de hacer la acción. Más cambios. Se van Valle en el banco. Vuelve Suleimanovic jugando Mosh de 2 junto con Peno. Se van rotando la posición de 1-2. De 3, Mar García. De 4, Barton. Suleimanovic de 5. Mar García. Mosh. Está solo Peno. Se la juega de 3. No anota. El rebote de Luis Costa. Nueva oportunidad para Peñas Huesca de meterse en el partido. 6-4-5-8. Costa. Costa. En la esquina para Christian Díaz. Se la juega de 3. Canastón. Pide un tiempo muerto. Y la bronca otra vez por a Stefan Peno. Que una vez más no ha llegado en la esquina. Donde Jules está insistiendo. Había pasado la acción anterior con Pardina. También estaba Peno en pista. Y Jules recriminando sobre todo esta acción que hemos visto. La penetración de Luis Costa abriendo la esquina en el triple. Donde no ha perdonado Christian Díaz. Hasta el momento no había hecho nada. El base canario ha acabado anotando el triple. Que pone a solo 3 puntos al conjunto aragonés. Tiene que gestionar bien ahora el conjunto blaurana. Los nervios. Porque está claro que un equipo que perdía de 12 y se ha puesto 3. Va para arriba. Moralmente. Y el Barça ve con dudas. Después de las 7 derrotas en 8 partidos. Parece ser que pueden salir dudas. Veremos. Joaquim Costa dando instrucciones a sus jugadores. Jóvenes. Con talento. Y futuro. Mantiene a Mosh. A pista. Y por lo tanto Peno. Ahí vemos a Jules. Recriminándole a Peno. Que se lo había quedado mirando. Ahí lo vemos. A Alfred Jules. Mira. La actividad. Y la bronca para Peno. Insiste Jules. La tranquilidad. La pasividad. Muy gráfico. Este documento. De Jules. Dándole instrucciones a un Peno. Que tiene que cambiar su chip. Tiene que cambiar su mentalidad. Tiene que ser más duro. Mosh. La penetración. No anota. Intentaba una canasta. Aro pasado. Ataca Huesca. 3 minutos y medio. Se pone a 3 el Huesca. Peligro para el Barça. Lluís Costa. Lex Blaurana. Costa. Díaz. Se la juega de 2. No anota el rebote de Lakovic. Se la queda Mosh. Balón para Lakovic. Tranquilidad. Se tiene que jugar con paciencia. Barton abierto también. Mar García. Lakovic. Para Xavi Mosh. Mar García buscando a Barton. Barton finta. La mueve para Lakovic. Barton. Quedan 4 segundos. Quedan 3. Se tiene que lanzar. Lakovic desde 8 metros. No anota. El rebote es de Maldunas. Nueva oportunidad para Peñas Huesca. 2 minutos 40 segundos. Hay partido. Se prepara para volver en Valle. Seguramente para sustituir a Mosh. Se la juega de 3. Triple. Triple de Portingón. Espectacular lo que estamos viendo. El triple que empata el partido. El Barça B. Que estaba dominando de 12. Se está durmiendo. Y el Peñas Huesca que está permitiendo que haya partido. Venga Xhaka. Barton se la juega de 3. No anota. Balón de Luis Costa. Se tiene que defender. Importante esta defensa. Importante esta defensa. La dan de 2. La canasta anterior es de 2. Díaz anota. Se pone por delante Peñas Huesca. Incomprensible lo que está pesando ahora. En el conjunto Blaurana. La presión. La presión de no ganar. La dinámica. La dinámica del Huesca. 6 victorias consecutivas. Está para arriba. La del Barça con 7 derrotas en 8 partidos. Parece que ahora está tocado. Venga Xhaka. 6-4-6-5. Ha cambiado el ritmo del partido. Jugando Barton. Mbaye. El tapón. Sobre Mbaye. Es de Maldunas. Lo decíamos. Un jugador litugano con mucha calidad. Xhulbe protestando. Díaz. Se la juega de 2. Canasta. Está ahora con mucha confianza. Un minuto y medio para que el Barça pueda reaccionar. Se está durmiendo el conjunto de Fred Xhulbe. Sulemanovic. Veremos quién es el que da un paso adelante. Parece que será Lakovic. Triple, 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 triple de Lakovic. Fichado para hacer estas cosas. Está demostrando su calidad y sobre todo sus galones. Ha anotado el triple para empatar. Un minuto y 7 segundos de infarto. Luis Costa se la juega de 2. No anota el rebote. Es de Marc García jugando Lakovic. El Barça para ponerse por delante. Qué emoción. Espectacular. El espectáculo del equipo vinculado. Jugando Lakovic. Se la vuelve a jugar de 3. Es triple, 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 triple. Triple de Esloveno. Se tiene que defender. El Barça ganando de 3. Díaz. Díaz con problemas. Moviéndola para Maldunas. La vuelve para Díaz. 10 por Maldunas. Está solo en el triple. Se la juega de 3. El lituano no va. El rebote de Barton. El Barça tiene medio partido en el bolsillo. Marc García intentará sacar la falta personal. Y es una falta personal de su defensor. 70-67. Increíble lo que está perdiendo ahora el Peñas Huesca. Se lamenta Maldunas. Intentaba forzar la falta en ataque. El árbitro no ha dudado. Protestaban los jugadores del Huesca. Será balón de banda porque es la cuarta. Ahora del Huesca. Entra en bonus ahora. Valle. Si anota el Barça esta acción prácticamente tiene medio partido. Marc García. García. La falta. Qué bien. Qué bien que lo ha hecho. Y qué mal Díaz que está cruzado. 19 segundos para terminar el partido. El Barça ganando de 3. Dos tiros libres para el máximo notador del Barça. A esta temporada. Marc García. El Manresano. Sin presión. Anota primero. Medio partido en el bolsillo. Veremos cómo gestiona esta defensa. Sobre todo que no haya faltas personales en el tiro exterior. Marc García. No anota. Segundo. El rebote es de Maldunas. 18 segundos. Luis Costa. Luis Costa. Se la juega de 3. No anota. Rebote, rebote, rebote. Medio partido. Se la queda finalmente Barton. Excelente. La falta personal de Maldunas. El Barça B. que va a cortar la racha negativa. Tres derrotas consecutivas. Y se va a meter de lleno en playoff. Novena posición del conjunto de Alfred Julbe. Que vuelve a ponerse en zona de playoff. ¡Qué bien que ha jugado! Se meterá con nueve victorias y nueve derrotas. En la novena posición pide un tiempo muerto. Ahora el técnico catalán. Seis segundos. 7-1, 6-7. Y dos tiros libres. Respirando y mucho ahora el equipo Blaurana. Cómo ha sufrido para ganar este partido. Ganaba de 12. Y el Peñas Huesca ha sido capaz de en el último cuarto darle la vuelta al marcador. Ponerse por delante. Y ha aparecido Lakovic. Que con dos triples ha demostrado sus galones. No había hecho un buen partido hasta el momento del esloveno. Pero sus dos triples valen una victoria. Lo mismo que pasó en el partido frente al Plata Juventud. Donde Lakovic con un triple en el último segundo. Le dio la victoria al conjunto de Alfred Juhlbeck. Se va a repetir la historia porque Lakovic ha sido decisivo en el partido de hoy. Cuando más complicado estaba la situación. Ha aparecido el esloveno para marcar las diferencias. Veremos dos tiros libres. Seis segundos para terminar el partido. Y a pista. Lakovic. Mal García. Barton. Zulejmanovic que es quien tira los tiros libres. Y va en el rebote. Seis segundos. Prácticamente no hay tiempo para la remontada. Vaya, Zulejmanovic el primero de los lanzamientos. Segundo tiro libre. Tampoco no anota. Rebote de Maldunas. Corre rápido. Luis Costa. Pinta el triple. El lanzamiento. Y se acaba el partido. Victoria del conjunto. De Alfred Juhlbeck. Barça B71. Peñas Huesca. 67 derrotas consecutivas. Agua el punto. Agua el punto. Agua el punto.